En el último video que le dediqué al ciclo formativo, que fue donde hablé del Evangelio de Judas, muchísima gente se citó ofendida y me puso en los comentarios muchas cosas que yo ya había aclarado en un video previo. Yo lo quise hacer en dos videos precisamente para no hacer un video tan largo, pero bueno, ya me di cuenta que no funciona porque solamente vieron el video del Evangelio de Judas y no vieron el otro, que era más importante. Entonces, bueno, me tomé la libertad de editar los dos videos en uno precisamente para dispersar todas las dudas y todas las inconformidades que tenía la gente. Si tú ya viste los dos videos anteriores, no es necesario que veas este, no pierdas más el tiempo y pásale el que sigue. Pero si no, sí te recomiendo que los veas porque uno te va a dar contexto del otro. Así es que los dejo para ti. Cuando nosotros estamos en escuadrón, es muy fácil seguir a Cristo. Lo único que hay que hacer es estar ahí y seguir la formación que el mismo escuadrón nos brinda. Sabemos que allá afuera hay un mundo muy oscuro. Sabemos que hay una realidad que es bastante negativa. Pero nosotros no la alcanzamos a ver porque estamos positivamente influenciados por la formación del escuadrón. Cuando yo era jefe, empecé a hacer mi curso de caballeros. Y hay una prueba muy importante que es formación social. Esta yo la cubrí con misiones. ¿Qué es misiones? Nos vamos a comunidades indígenas, principalmente de Oaxaca, en la que vamos a apoyar a la gente en sus ceremonias de Semana Santa. Particularmente el grupo donde yo iba, los íbamos a apoyar también con catequesis para los niños, formación social para los adultos. Esta labor a mí me encantó tanto que una vez que dejé el escuadrón, yo continué yendo a misiones. Estuve yendo a misiones por 7 años más. Pero ya una vez estando fuera del escuadrón, aquí en la ciudad de nuestra vida diaria, yo quería continuar con el movimiento. No entré en ninguna jefatura por el momento, así es que me dirigía a la línea juvenil. Estuve en el grupo que se llama Promoción Dinámica Juvenil, que tiene por siglas PDJ. Estuve ahí por varios años. ¿Cuál es la función de PDJ? Y vamos a dar apostolado a comunidades rurales, que era muy parecido a misiones, pero aquí en la ciudad. Por lo tanto, la gente no es indígena, no habla otros dialectos, en misiones sí. El nivel de dificultad no es tan grande como misiones, pero la labor es muy intensa, muy interesante. Lo que nosotros hacíamos era dar catequesis. Tenemos el campo de apostolado dividido en varias secciones. Primero es el grupo de chiquitos, preadolescentes, adolescentes. Y el grupo más intenso es el grupo de primeras comuniones. Es a este grupo al que se le da el catecismo tal cual la iglesia nos ha enseñado que debería ser. El último año en el que yo estuve en PDJ, yo cerré mi ciclo precisamente con el grupo de primeras comuniones. Y ahí fue cuando yo tuve mi primer golpe con la realidad. El primero que fue verdaderamente intenso. Ya tenía programada mi salida y me faltaba menos de un mes para que ésta llegara. Así que yo tenía que cerrar con la primera comunión de mi grupo del campo de apostolado. Yo tenía que ponerme de acuerdo con el sacerdote de la comunidad, el cual era un padre bastante carismático. La gente lo quería muchísimo. Se notaba a Legos que era una persona muy bondadosa, muy sencilla, muy honesta. Y yo me acerqué al padre para decirle, bueno padre necesitamos coordinarnos primero con las confesiones de los niños y después con la ceremonia de primera comunión. Y el padre me contestó en aquel momento, sabes que ahorita tengo una semana muy ocupada, vamos a vernos hasta la próxima semana. Y yo, padre es que no podemos esperar tanto tiempo porque la primera comunión es tal fecha, ya está definida. Y yo dejo el grupo esa misma fecha, por lo tanto tenemos que arreglarlo antes. El padre me dice, híjole, me pones en una situación muy difícil, pero vamos a hacer una cosa. El día miércoles yo no voy a estar en la parroquia, yo voy a estar en este número telefónico. Me dio un número y me dice, tienes que llamarme a este número a las 3 en punto de la tarde. Pero mucho cuidado, este número no lo debe tener nadie. Y yo dije, bueno, pues cualquier persona tiene derecho a tener su privacidad. Así es que le hice caso, yo no le comenté absolutamente a nadie del teléfono este que me dio. Llegó el miércoles, le marqué en punto a las 3 de la tarde y me contesta una mujer, una adolescente. Yo le calculo entre 13 y 15 años de edad más o menos. Y le pregunto, ¿se encuentra el padre fulano de tal? No voy a decir su nombre por obvias razones. Y me dice, no, no está. Y le expliqué, bueno, lo que pasa es que el padre me dio este número telefónico para que me comunique a esta hora, este día específicamente con él para arreglar las confesiones de los niños. ¿Cómo a qué hora lo puedo localizar? Y de repente escucho que la muchacha dice, mamá, ¿a qué hora llega mi papá? En ese momento yo sentí como que cayó un balde de agua helada por todo mi cuerpo. Me quedé congelado porque no podía creer que el padre de la comunidad tuviera una familia oculta. No podía hacer nada en ese momento. Yo tenía que cerrar el grupo de primeras comuniones. Y afortunadamente no existía el internet en ese momento porque si no yo me hubiera encargado de quemarlo por todos lados. Y qué bueno que no lo hice. Ya me dijo la hora, me comuniqué tiempo después con el padre, no le dije nada porque mi interés era cerrar mi ciclo de forma más conveniente. Así que lo dejé pasar. Cerré el grupo de primeras comuniones en nuestro campo de apostolado. En la zona donde se encontraba mi equipo PDJ, también estaba preparando para la primera comunión a dos chicos de conquista. Y esa misma noche yo me despedí del grupo. Una vez ya como ex miembro del MJC, yo continué mi labor de formación como catequista independiente. A hijos de amigas, a vecinos y a todos los adolescentes que yo encontraba que querían hacer su primera comunión, yo les ofrecí mi ayuda dándoles el catecismo. Hasta que tiempo después entré a una parroquia como catequista. Tampoco voy a decir el nombre de la parroquia, solo sí te puedo decir que fue en la Colonia del Valle, un lugar de un nivel socioeconómico bastante aceptable. Estuve un tiempo ahí. El párroco que me dio la bienvenida también era un sacerdote muy sociable. Muy carismático, muy bondadoso y sobre todo muy dadivoso, ya que siempre que teníamos sesiones allá en la iglesia, nos invitaba a comer, nos llegaba con sorpresas. Era muy bondadoso, muy amable. Poco a poco me fui dando cuenta que su bondad hacia la gente que trabajábamos dentro de la parroquia era mucho más extensa. De repente nos invitaba a comer a buenos restaurantes y de vez en cuando, los fines de semana, nos invitaba a un bar. Yo, la verdad, yo soy una persona que nunca le ha gustado beber, así es que a esas salidas de bar yo no iba. Pero poco a poco me fui dando cuenta que no solamente iba a bares, iba a lugares más... a centros de vicios más intensos, como era un table dance, como eran bares ya de otro nivel. Tú sabes a lo que me refiero, no puedo decir específicamente qué, porque YouTube me censura el video, pero ya iba a lugares mucho más gruesos. Y todo eso era pagado con el dinero de las limosnas. Mis amigos me decían que no solamente iban a consumir a los bares, el padre gastaba dinero también en privados y en la compañía femenina. Poco a poco el ambiente en esa parroquia dejó de parecer más atractivo, así es que decidí salirme de ahí. Y, ojo, con esto no quiero decir que todos los sacerdotes o todas las iglesias sean lo mismo, de ninguna manera. Simplemente te estoy diciendo que esta fue la realidad que a mí me tocó vivir. Este proceso, por la edad que yo tenía, 21 o 22 años, la poca madurez y experiencia ante la vida, a pesar de ser ya un adulto joven, me faltaba mucha experiencia. Un sacerdote que no pertenecía a esta parroquia en la cual yo era catequista, me llegó a decir, tienes que tomar en cuenta una cosa, para nosotros este es un trabajo y todos los que trabajamos en la iglesia somos seres humanos, por lo tanto también necesitamos y merecemos momentos de distracción. Y yo pensaba para mí mismo, bueno, yo también soy un ser humano y yo también necesito momentos de distracción y yo no hago esas cosas. Así es que no era por ahí el lugar en donde yo me quería desempeñar. Seguí un tiempo como catequista independiente, pero en ese momento, como yo ya estaba un poco decepcionado de la iglesia, empecé a abrir mi criterio y mis posibilidades a otro tipo de creencias. En ese entonces, ya te he comentado en otros videos que cuando yo era jefe, tenía que trabajar para mantener mi escuela y para poder salir adelante. Yo trabajaba dando clases de Kung Fu. En otro video también te he platicado que toda mi familia hemos estado ligado a las artes marciales desde que yo era niño. Así es que dentro de la escuela de Kung Fu, para poder ser maestro, teníamos una escuela interna que se llamaba Conocimiento del Arte Marcial Filosófico, que era en donde conocíamos las creencias y la mística de las religiones orientales. El Kung Fu que yo practicaba era estilo Shaolin, por lo tanto, conocíamos un poco acerca de la filosofía Shaolin. Y me di cuenta de algo muy importante. A pesar de que las religiones orientales no se toca para nada el nombre de Jesucristo ni se menciona la Biblia, tiene muchas similitudes con nuestra creencia de la iglesia católica. Como por ejemplo, ellos hacen mucha meditación y en la religión católica hacemos oración. En las religiones orientales repiten los mantras y aquí tenemos rezos como el Padre Nuestro, el Ave María y en fin, todos los rezos. En las religiones orientales manejan los mudras. Colocar las manos en esta posición estando hincado mientras hacen meditación es un mudra. Es una forma en la que podemos canalizar más nuestra espiritualidad hacia nuestro ser divino. Y desde que yo era niño nos enseñaron que para rezar tenemos que colocar las manos en esta posición, hincados y concentrándonos en nuestra oración. Por lo que entendí, a pesar de que tienen fuentes diferentes, estas religiones son más parecidas de lo que uno puede pensar. Empecé a conocer también otro tipo de religiones. me invitaron a la famosísima religión de Tom Cruise, mal traducida como Cientología o bueno, es muy conocida como Cientología, sin embargo, los maestros de dentro de esta religión le llaman Cienciología. Y bueno, todo el mundo hemos escuchado hablar de la Cienciología. Hemos escuchado muchísimas barbaridades de esta religión. Sin embargo, conociéndola desde adentro no es exactamente igual como nos han hecho creer. Nos han dicho que esta religión está buscando alienígenas y que nosotros provenimos de no sé tantas cosas. Y la verdad es que desde adentro no es así. Tampoco te estoy diciendo que creo fielmente a la religión, de ninguna manera. Pero sí me di la oportunidad de conocerla desde adentro. Y sí tiene cosas muy valiosas. Encontré gente con mucha luz, cosa que me pareció muy especial de esta religión. Y en esta nueva apertura de conocimiento, evidentemente, también conocí el cristianismo. Tuve la oportunidad de ser invitado a diferentes congregaciones. Que el cristianismo como tal no se cataloga como una religión. Más bien, es un estudio propio de la Biblia. Cosa que me pareció muy interesante. Sin embargo, llegué a diferentes congregaciones las cuales no me parecieron del todo convincentes. Llegué a una congregación en donde el pastor satanizaba todo lo que veía. Nos llegó a decir que la gente que escuchara a Shakira se iba a ir al infierno. Ya que Shakira es diabólica. Shakira es satánica. ¿Por qué? Porque escribió la canción del octavo día que dice que Dios es un desempleado más. Que ella no es una idiota que se deja convencer. Por lo tanto, no hay que escuchar a la satánica de Shakira. Y así como ella todo lo que veía lo satanizaba. Llegué a otra congregación en donde el pastor directamente decía que lo más importante en la vida es dar y dar de corazón. Y mientras más dinero le des a la congregación, más grande será el milagro que te iba a dar Dios. Por supuesto, esa congregación tampoco era para mí. Y por lo tanto, dejé de buscar también las congregaciones cristianas. En este recorrido también conocí a varios gurús, los cuales me decían que me iban a llevar por el camino de la iluminación. Y gracias a la firme formación que yo recibí en el escuadrón, no caí en ese tipo de creencias. Y una vez experimentando toda esta variedad de creencias, fue cuando me di cuenta que hablar de fe no es hablar de religión. Hablar de Biblia no es hablar de religión. Hablar de Cristo no es hablar de religión. La fe puede dedicarse a muchas otras cosas más allá de Dios. Puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en un proyecto, puedes tener fe a muchas cosas, a muchas lecturas. Y entonces yo decidí, empecé a estudiar la Biblia por mi propia cuenta. Y en este proceso pude conocer una gran variedad de Biblias. Está la Biblia latinoamericana, que es la que conocemos comúnmente la religión católica, la Biblia evangelista, también la leí, tiene algunas variantes, no es exactamente igual. La Biblia juvenil, explicada y con imágenes para los jóvenes. Y también está la Biblia que encuentras en los hoteles. Hay también Biblias de bolsillo, hay una gran cantidad de Biblias. Pero entonces encontré una cosa que me llamó mucho la atención. En algunas de estas Biblias tienen pequeñas diferencias de escritura las cuales cambian por completo el contexto del mensaje. Por ejemplo, hay una Biblia en donde dice en la última cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo y repartió a sus discípulos. Y hay otra Biblia que dice Jesús tomó el pan, bendijo y lo repartió a sus discípulos. Cambia totalmente el contexto, ya que en una está bendiciendo la cena, está bendiciendo el momento y la gente que está ahí. Y en la otra está bendiciendo directamente el pan. El contexto es completamente diferente y la interpretación que le dan es completamente diferente. Por lo tanto, la diferencia de creencias, la diferencia de religiones es precisamente porque interpretan de forma diferente a la Biblia. Y es entonces que yo quise investigar más a fondo. Tenía la intención de encontrar alguna Biblia que fuera de varios siglos atrás que no estuviera bajo la influencia de la traducción. Evidentemente, ese propósito era absurdo ya que si no iba a estar traducida por supuesto yo no lo iba a entender nada. Pero sí seguí investigando. Quise averiguar acerca de la historia y los orígenes de la Biblia y es cuando encontré que la Biblia originalmente pues no era un libro. Eran muchos libros. La Biblia en realidad era un recinto en el cual encontraban todos los pergaminos sagrados que cada pergamino es un libro y la gente iba a ese lugar cuando quería conocer las escrituras. Pero estaba conformada de cientos y cientos de libros. No era la cantidad de libros que conocemos hoy en la Biblia. Eran muchísimos. En esta historia también encontré que después de que vivió Jesús pasaron 200 años de obscurantismo. Esto quiere decir que la gente estaba completamente desviada y enloquecida por el mensaje de Jesús sin poderlo aterrizar a una sola fe o a una misma creencia. Pasaron por muchas situaciones oscuras por eso se le llama el obscurantismo que basados en esos acontecimientos oscuros que tenía toda la comunidad fue de donde se inspiraron para realizar el código da Vinci que por cierto no es un libro que yo te recomiende si y solo si ya estás plenamente convencido de tu fe entonces ya lo puedes leer. y eso sí te puedo decir el libro es mucho más extenso que la película la película no tiene ni el 50% de lo que viene aquí pero bueno esto solamente es literatura la cual si no estás bien fomentado en tu fe no te recomiendo leer pero habla de los momentos oscuros que vivió la humanidad en lo que se estabilizaba una religión o una idea con las enseñanzas de Jesús y una vez que pasó la etapa del obscurantismo entonces retomaron todos esos pergaminos que existían dentro del recinto los acoplaron de tal manera que conformaron lo que hoy conocemos como la Biblia pero para poder llegar a esto desecharon muchísimos escritos y yo tenía la curiosidad de saber qué fue lo que desecharon y por qué los desecharon qué información tenían esos escritos que no quieren que leamos entonces me di a la tarea de buscar esos escritos y evidentemente lo que a mí más me interesaba era conocer la vida de Jesús pues yo busqué propiamente los evangelios apócrifos y dentro de esta búsqueda me encontré que ya hubo alguien que recopiló los evangelios apócrifos y los puso en un mismo libro aquí están son muchísimos los leí y una vez que los leí me di cuenta el por qué los quitaron aquí hay muchos evangelios que sí hablan de la infancia de Jesús toda esa etapa de la vida de Cristo que la iglesia dice que está completamente desaparecida varios de estos evangelios sí te la narran sin embargo hay muchos evangelios que no están aquí incluidos lo sé porque he escuchado otras personas que hablan de ciertos evangelios apócrifos que no están aquí entonces yo seguí buscando evidentemente como lo que me interesa es conocer la vida de Cristo mientras los evangelios provenían de la gente que estuvo más cercana a Jesús esos eran los evangelios que más me interesaban por ejemplo te imaginas qué diría el evangelio de María y evidentemente había un evangelio que me interesaba mucho más más que cualquier otro si uno puede aprender mucho con los evangelios canónicos los evangelios de la gente que estuvo alrededor de Jesús imagínate qué pudiera decirnos el evangelio según Jesucristo me di a la tarea de buscar a ver si existía y si lo encontré el evangelio según Jesucristo lamentablemente esto no es un evangelio real esta es una obra literaria de José Saramago que por cierto este sí te lo recomiendo vale mucho la pena de verdad vale mucho la pena sin embargo esto solamente es literatura y no estamos hablando de literatura realmente en este video así es que no voy a entrar en detalles de este libro pero seguí buscando y encontré un evangelio que es verdaderamente revelador no pude encontrar el evangelio de María no pude encontrar el evangelio de José mucho menos el evangelio de Jesucristo pero el evangelio que sí encontré y que pensé que era imposible es el evangelio de Judas Iscariote el llamado traidor mucha gente dice que es el mismísimo demonio no es lo que piensas yo no me estoy volviendo al lado oscuro este evangelio me abrió la mente cuando lo leí entendí que no hay que juzgar a los demás por la vida que están llevando entendí que no puedo juzgar al sacerdote que tiene una hija entendí que no puedo juzgar al sacerdote que invita a los amigos al table este evangelio de verdad me voló la cabeza de todos los evangelios que he leído este es uno de los más parecidos a los cuatro evangelios canónicos que conocemos que es el evangelio de Juan el evangelio de Lucas el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo tiene muchas variantes sí la variante más evidente que tiene es que aquí te muestra un Jesús mucho más humano y alegre un Jesús que juega con los apóstoles que se divierte que ríe que echa relajo y la diferencia más grande es que aquí nos dice que Judas realmente no traicionó a Jesús y es que piénsalo si ser crucificado era parte del plan divino para que se llevara a cabo la obra maestra de Dios pues Judas no traicionó a Jesús realmente Judas fue un instrumento de Dios para que se cumpliera el plan divino el pecado de Judas fue mucho más grande que traicionar a Jesús pero esto te lo voy a platicar en otro video realmente Judas Iscariote fue aquel apóstol de Jesús que lo entregó por unas cuantas monedas de oro y al igual que mucha gente que estuvo cerca de Jesús en su vida pública también hay un evangelio según Judas Iscariote este evangelio por obvias razones hubo mucha gente que estuvo dispuesta a desaparecerlo fue sepultado en unas cavernas y ahí permaneció durante muchos siglos el evangelio fue encontrado a mediados de los años 80 en pleno siglo XX se encontró en una caverna debajo del océano pasó de mano en mano fue vendido fue robado fue recuperado y por supuesto durante toda esta travesía fue deteriorado se le hicieron estudios de carbono 14 para determinar qué antigüedad tenía el pergamino y efectivamente se dieron cuenta que tenía 2000 años de antigüedad al traducirlo descubrieron que se trataba del evangelio perdido de Judas Iscariote esto evidentemente incrementó muchísimo su costo y poca gente lo podía creer obviamente este evangelio está prohibido por la iglesia sin embargo lo puedes tener de todos los evangelios apócrifos que hay este es uno de los más parecidos a los cuatro evangelios canónicos que tiene la biblia tiene unas cuantas diferencias la primera diferencia notable es que muestra un Jesús mucho más humano y sociable se lleva más con los apóstoles le hace bromas a sus amigos narra un momento que están en la playa él tomó las túnicas mojadas las enrolló y con eso les pegaba en el trasero a sus apóstoles y permitía que también sus apóstoles le pegaban aquí muestra un Jesús mucho más alegre mucho más sonriente menos solemne y sobre todo no tiene tan marcada la divinidad de Jesús como los cuatro evangelios canónicos es decir aquí no se narran los milagros tal cual no porque nada más llegue y dice esto se hará se hacía iba acompañados de cierta fuerza mental y hasta cierto punto metafísica para alcanzar las cosas otro aspecto que tiene muy diferente en relación a los cuatro evangelios canónicos es que aquí dice que su mejor amigo era Judas Iscariote y desde que logró conjuntar su equipo de apóstoles habló en privado con Judas y le encomendó una misión que era muy importante para el cumplimiento del plan divino esa misión es que Jesús tenía que fallecer en la cruz y Judas era el encargado de llevarlo hasta ese cometido pero esto era una conversación en privado ninguno de los otros apóstoles tenía que enterarse de esta misión ya que no lo iban a permitir Judas en un principio no quería tomar la misión sin embargo con el paso del tiempo Jesús lo logró convencer pero quedó todo esto en privado otra diferencia que tiene de este evangelio es en la última cena todos conocemos el pasaje de la última cena que Jesús juntó a sus apóstoles y empezó a predicar qué es lo que iba a suceder aquí en el evangelio de Judas no habla de una predicción habla de una junta de planeación Jesús les estaba dando indicaciones de qué era lo que tenía que hacer cada quien para que se cumpliera el plan divino entre ellos les dijo alguien de ustedes me va a traicionar no porque traicionara su confianza sino porque era parte del plan que en secreto fuera a venderlo con los que lo querían apresar y evidentemente sí le dijo a sus apóstoles de qué se trataba el plan a Pedro le dijo tú me vas a negar tres veces Pedro le contestó no yo nunca haría eso y Jesús le reafirmó no te estoy culpando te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer porque si tú dices que venías conmigo a ti también te van a apresar y yo quiero que tú continúes libre así es que te estoy pidiendo que me niegues tres veces toda la última cena les estuvo dando indicaciones de qué era lo que tenían que hacer y ahí fue cuando le dijo Judas ve a hacer lo que tienes que hacer prácticamente ve a hacer lo que yo te ordené hacer el pecado de Judas no fue la traición cuando leí esta parte del evangelio fue cuando entendí que no se debe juzgar a los demás porque a nosotros nos llega información acerca de los demás que no es del todo fidedigna cuando yo era catequista en PDJ y que hablé con el sacerdote que les iba a dar la primera comunión que me contestó una muchacha y que escuché que le preguntó a su mamá a qué horas llega mi papá yo no sé bajo qué contexto el padre se encuentra en esa situación yo no sé si el padre fue casado antes y por alguna situación terminó siendo sacerdote yo no sé si realmente la mamá era la hermana del sacerdote y al haber crecido con ellos ella le decía papá no puedo saber qué circunstancias estaba viviendo el sacerdote al igual que el sacerdote de la parroquia en la cual yo era catequista yo no sé bajo qué circunstancias haya tomado las decisiones que tomó posiblemente si están pecando y si merecen el infierno no lo sé pero yo no soy nadie para juzgarlo pero el pecado de Judas fue mucho peor que el haber traicionado a Jesús ojalá y solamente hubiera sido la traición pero el pecado de Judas va con su propia espiritualidad el pecado de Judas fue el miedo después de haber entregado a Jesús y después de haber visto qué fue lo que pasó después de haber visto cómo sufría en la cruz cómo sufría la gente alrededor los que lo querían ver cómo lo señalaba la gente como traidor tuvo miedo de enfrentar la vida con ese cargo de conciencia tuvo miedo a que la demás gente lo siguiera juzgando por el resto de la eternidad dejó de tener fe en el perdón de Dios y el miedo fue lo que hizo que se quitara la vida aquí podemos entender que lo contrario de la fe es el miedo el miedo es una fuerza tan grande como la fe pero en sentido contrario podemos decir que la fe es luz el miedo es la oscuridad la fe es la gloria el miedo es el infierno pero ¿por qué las religiones no lo dicen? simple porque todas las religiones toda la política todos los gobiernos y las grandes instituciones utilizan el miedo para conseguir sus fines si no obedeces los mandamientos te vas a ir al infierno si no votas por tal candidato te va a ir mal te va a llevar a la ruina si no compras tal producto te va a ir mal el miedo es la mejor forma que tienen para controlar a la gente y uno cuando se deja caer por el miedo comete muchos errores por supuesto que todos experimentamos el miedo en nuestras vidas pero lo más importante es aprender a superar el miedo no dejarnos vencer por él no dejar que nos manipulen a través del miedo ¿y cómo logramos esto? pues con la fe la fe es lo único que puede liberarnos del miedo lamentablemente estamos viviendo una época en la que es mucho más fuerte el miedo que la fe si te das cuenta una persona llega a salir adelante por el miedo de caer en un vacío la gente no persigue alcanzar sus sueños la gente tiene miedo de perder lo poco que tiene si aprendiéramos a tener fe venceríamos completamente todos nuestros miedos así que si no quieres vivir un infierno aprende enfrentar los miedos esa es la única fuerza que tenemos para salir adelante en nuestras vidas para alcanzar las metas pero principalmente para alcanzar la gloria de Dios venciendo el miedo con la fe la fe es la fuerza más grande que existe en el corazón de un hombre la fe es la fuerza del espíritu si tú tienes fe no habrá ningún miedo que te detenga y bien pues espero que te haya gustado este video y si te gustó este mensaje te invito a que te suscribas al canal si es que todavía no lo haces activa la campanita de notificaciones y regálame un pulgar arriba y sobre todo si has encontrado valor en este contenido compártelo a quien sepas que le va a ser de mucha utilidad muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima experiencia ¡Gracias!